familia tina muy buenas noches días o tardes depende del día que veas o la hora que veas este vídeo estamos jugando contra nada más y nada menos que alejandro aragón por el tercer y cuarto lugar del mundial de clubes de tep un gran encuentro la verdad alejandro es súper bueno acaba de ganar hace poquito la el torneo de mustafa entonces tengo muchísimo miedo porque mira ese tridente perfecto ahí que tiene el de ese es muy muy este muy bueno este jugador este 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 manager entonces le he jugado muchas veces y siempre me gana veremos qué es lo que pasa esta vez y que dicen ordeos y el mundo obscuro de los rodeos suerte para ti aragón este yo quiero un patro el cuarto lugar agarra un patro entonces por fin voy a agarrar mi propio patro y creo que el tercero agarra un patro y una tarjeta mensual entonces esto la verdad no importa de los premios no importan importa aquí este jugada contra mi amigo alejandro aragón que es una una gran persona su entrevista ha sido un éxito en la familia latina por favor veanla tiene muchísimas vistas y es un gran una gran persona espero y gusten la entrevista que está un poco más abajo de aquí pero bueno empezamos con la narración a ver cómo nos va suerte aragón otra vez vamos a ver qué pasa en esta ocasión no los puse no lo puse a lleno a qué gran error bueno y aficionados que viven la intensidad de fútbol topelero y estamos aquí contra jugando contra alejandro aragón en la final de tercero y cuarto lugar de mundial de clubes y viene la primera jugada para el mundo con muller en izquierda viene muller viene muller gol gol se burló a 1-2 aguantó la marca y con la pierna izquierda un cañonazo un balazo raso y mete el primer gol el famosísimo muller 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 y entramos bien y esperemos que sigamos así pero creo que los blanquitos no se van a quedar atrás y viene rápido con albert a la derecha albert vinagre se presenta a la central a luis gómez allá atrás bien alejando el peligro de ese centro que se veía muy complicado venimos 1 a 0 minuto 11 posesión exactamente a la mitad ni para ti ni para mí y viene otra vez los brecitos con daza daza viene por el medio de hasta tira 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 y un poquito para arriba dios daza haznos el milagro de ganarle a aragón le tenemos que ganar aragón y solamente con los rezos y las velitas que te pongo se puede hacer posible porque no hay de otra forma de poderle ganarle al famosísimo aragón y viene la respuesta de aragón con cristian ramírez se la pasa ascencio ascencio por la izquierda se burla bien fácil ese jugador y viene con silva de rosa se la pasa y interceptado exactamente por maco antonio si fuente su mano de defensa esta vez estadística 54 por ciento para el mundo cuatro tiros a gol con cero y viene una y se acaba sacó al al externo y metió ascencio o sacó ascencio metro alex león porque sabe que es complicado y veremos qué pasa viene christopher se la quitan y viene la contra peligrosa con silva de la rosa por el medio silva de rosa se la pasa con un pase profundo el portero aragón le paró la jugada aragón vamos aragón de mi portero aragón el muelo puedes ganar este juego porque todo depende de ti viene christopher se la pasa spack moldo que no lo cambió su nombre todavía viene muller por derecha que la para bien muller aquí es peligroso muller aquí es peligroso muller es peligroso va a tirar no se la pasa familia latina alcanció a ponerle la pata la pierna todo ese jugador ahí porque ese tiro iba gol muy peligrosamente viene centro de esquina con albert y saca la familia latina saca bien 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 alejando ese ese tiro de esquina que iba peligrosamente a tiro penal seguimos con peleando posesión un poquito y cambia de posiciones de formación de famosísimo aragón cambio largo para la selva si se la pasa albert a ver viene gol le cambia un 3 1 4 2 y veremos qué es lo que pasa aquí en esta ocasión entonces vamos un poco más de ataque un poco normal y viene christopher por el medio y pasa spagnolo viene luis gómez regresa spagnolo que hace un túnel y un pase larguísimo para el mundo el mundo viene el mundo viene gol la para de pechito la controla y con la pierna izquierda mete un golazo que el portero alex no lo puede parar muy buen primer tiempo el mundo 2 alejandro mallorca el príncipe de mallorca 1 estadística 7 y 4 y 3 a 3 un juego muy muy cerrado aficionados pues ya sabemos que no vienen porque no se pueden y seguimos así seguimos normal por el centro y mixtos vamos a ser en mixtos otra vez y veramos qué es lo que pasa seguimos aquí el mundo 2 mallorca 1 minutos 50 misma formación dice alejandro mallorca y viene tarjeta amarilla para daza esperemos que no esperemos que si si es esto le pasa por rezar cosas que no debe de rezar y aquí viene escudero escudero es complicado de aquí aragón vuela por los aires con valentía y para ese tirazo que iba ahí y seguimos atacando pues queremos otro gol y viene daza por el medio se la pasa a quien se la pasa a Edmundo Edmundo viene y viene uno tira poquito poquito pasando el ángulo ese tiro y seguimos 2 a 1 en este final de tercer lugar de la mundial de clubes viene los blanquitos ya se me está atorando aquí todo viene Álvarez Álvarez se la pasa un pase largo de juego para Ramírez y Luis Gómez luis gómez te amo para hacerse intercepción exactamente cuando tiene que ser y seguimos atacando christophers la pasada sardazas de la paz es para no lo tengo que cambiar ese nombre punto se la quitan fácilmente y no pasa nada veremos quién está jugando más mal de ellos y estamos jugando con un 6 9 6 6 exactamente igual entonces seguimos igual christophers de la paz es para que no lo sepa no lo se le pasa el mundo por la derecha el mundo va el mundo va y se la quita otra vez y viene la contra viene la contra con jones albert albert aves la paz es su su bien escudero 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 se la pasa bien alberga le ensina salgo le ensina albert pone el segundo y vamos a 2 a 2 en un juego muy interesante y mayor que sigue moviendo todas sus cosas por ahí tiro de esquina familia latina viene marco antonio sin fuentes tenía que haber metido esa y no la metió seguimos atacando vamos amamos todo por el todo vamos todo por el todo ya no importa nada viene albert se la pasa viene a ver qué hace albert qué hace albert viene a pena javi javi se la quita bien y nada pasa nada 79 minutos ofensiva mixto mixto pases vamos a poner pases cortos fuerza de contragolpes no viene aquí bonificación condición porque tenemos que estamos muy pocos muy pocos y aquí viene los blanquitos otra vez viene ramírez de la paz a escudero escudero se la pasa silva de la rosa silva de la rosa se la pasa la falló la falló y esa era la más importante de él esa era para acabarnos ahí esa era para acabarnos pero gracias a dios no se acabó y siguen atacando y viene a la contra aquí puede ser fin el mundo el mundo viene el mundo viene grababa el mundo se la pasa es para que no lo está no lo vas porque no lo vas cuando lo va a pasar a la mujer tenías que haberse la pasado a muller este juego se va todo y penales porque no puse más condición totalmente se me pasó por estar trabajando pero pues ni modo ya seguimos así estamos aquí ya ni modo vamos a hacer un poquito de cambio está aquí y vamos a hacer a este que se vaya para acá donde está donde está donde estás y no se quiere hecho eso también vamos 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 lo que se acaba el tiempo vamos a ponerse un poco más contitos ahí y viene 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 los últimos minutos aquí viene y 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 viene por el centro mixto su ofensiva, vamos a poner un poco normal para que no nos meta otro gol y aquí viene Scudero Scudero tuvo una clara y la falló que bueno que la falló, Diosdaza danos el milagro, danos el milagro Diosdaza viene Alex de León, se la pasa Ramírez por el medio, se la pasa Cecilio, vamos, 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 vamos a ganar gol, vamos a ganar, vamos a ganar gol Alex de León mete el tercero y se vamos a tres a dos y este viene la jugada que puede hacer el cambio viene Christopher, se la pasa la familia latina, familia latina vamos, vamos, se la pasa Daza, Daza pásasela a alguien, vamos latina, pégale, pégale pégale bien, colocación de Bill David ahí atrás y parece que va a ganar Aragón lo bueno que le dimos un poco de batalla ahí quien está jugando mal Edmundo está jugando mal vamos a meter a Alex de León tan siquiera pero que haga un cambio ahí y tenga un poco más de fuerza tarjeta amarilla para no, solamente una falta ahí viene escudero Aragón la para y gracias Aragón por hacer eso vamos, vamos, vamos Edmundo si se puede empátalo pero se penale no es tan siquiera vamos a atacar completamente viene Christopher por el medio se la pasa Spagnoli Spagnoli se la pasa a Christopher 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 se la pasa a Luis Gómez Luis Gómez se la pasa a Christopher Christopher esos casi nunca son goles porque hay mucha gente ahí se me hace que vamos a perder se me hace que vamos a perder y esperemos que no últimas jugadas de este momento viene Christopher vamos Christopher se la pasa a Familia Latina Familia Latina que es peligroso es peligroso a Familia Latina se la pasa a Javi 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 centro para quien para Daza Daza otra vez otro tiro y parece que ya se acabó esto y va a ganar el famosísimo y más querido Alejandro Aragón Príncipe de Mallorca yo sabía que iba a ganar porque él es el mejor Alex de León viene con Albert Albert se la pasa a Lucia le puedes entrar aquí viene el Diva Rosa Diva Rosa fallaron mucho y que bueno porque esto ha sido un angolazo de unos 50 a 0 y parece que se acabó y se acabó perdimos 3 a 2 y tuvimos jugadores cansados como vimos en el principio y la verdad ese fue un gran error mío por no tenerlo completamente bien buen jugado famosísimo Mallorca buen jugado a la próxima de juego un poquito diferente pero este fue bien ganado tuvimos el gane lo perdimos pero Mallorca con sus grandes movimientos ahí ganó felicidades Alejandro Aragón por este gran triunfo familia latina full power pum salió a la próxima salió a la próxima